en el camino. Tengo dos canciones más preparadas, así que bueno, vamos a ir lanzándolas paulatinamente. Ya sabes que hoy nos demanda la industria muchísimo material permanentemente para poder permanecer. Entonces, afortunadamente, tengo que agradecerle al público que me va descubriendo, porque sinceramente yo tengo, estoy cumpliendo 52 años de carrera, pero sinceramente tengo que agradecer profundamente a la música, a las canciones y a las plataformas musicales que me permiten llegar a las nuevas generaciones. Gente que a lo mejor sabe de Diego Verdaguer porque son muchos años o porque me vieron en la tele o saben que estoy casado con Amanda Miguel o cosas por el estilo, o que soy compositor, pero a lo mejor no reconocen una canción en específico de Diego Verdaguer. A través de esta nueva modalidad, pues estoy logrando llegar a mucha gente joven, muchísima gente joven. El 52% de mi público es joven. Entonces eso para mí es un orgullo y un compromiso. Quiere decir que el público descubre la canción. Yo no le dije nada porque, no, pues a mí me pareció que estaba muy guapa, pero no le dije nada porque, digo, no, se lo digo por teléfono. No tengo que estar escribiéndolo en Instagram, ¿verdad? No todo lo que pone tengo que andar poniéndole corazoncitos. Yo sigo a muchas personas, como a 200 personas, pero no todo lo que veo que me gusta le pongo corazoncito. También soy selectivo, ¿verdad? Hay cosas que me parecen que sí, otras cosas que me las puedo dejar pasar, ¿verdad? Entonces, pues eso fue todo. Ella tiene la libertad de exhibirse como desea exhibirse. Yo confío siempre en su tino, en su forma de ver la vida, en su forma de, en casi todos los aspectos, no en todos, porque así es la vida, ¿no? Uno está de acuerdo en todo, no en todo siempre. A veces no está de acuerdo. Cuando no está de acuerdo, pues tiene que buscar la forma de ponerse de acuerdo. Ese es el juego de vivir, porque si fuera todo, ¿verdad? Así sereno, 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 sería aburrido y probablemente entonces uno diría, bueno, basta, busco algo que sea más divertido, ¿no? Entonces, en ese horario por descubrir muchísimo, porque el universo del ser es inmensamente profundo y es la aventura más grande que se puede vivir. Conocerse a uno mismo a través de la lectura, a través de la realidad que vamos encontrando en nuestro, en nuestro indagar en nosotros mismos. Esa es la aventura más grande y es la que estoy disfrutando, viviendo, aprendiendo, leyendo. No hay límite para esa realidad. El saber no ocupa lugar, decía mi padre. Y así es. Así es. Uno puede leer, 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 estudiar y volver a leer lo mismo en otra etapa de la vida y a ver si es parecer que no lo había leído antes. En un momento de la vida significa algo, en otro momento significa otra cosa. Porque lo que nosotros transitamos por un camino y el tránsito es nuestro y es personal, ¿verdad? La información nos llega y la aplicamos en realidad a lo que nos está sucediendo en ese momento, a lo que vislumbramos en el futuro y basados también en las circunstancias que vivimos en el pasado. Entonces, la vida es ese camino. Vamos a hacer un concierto digital, vamos a hacer un concierto streaming antes de fin de año. Se los vamos a anunciar muy prontito. Lo estamos preparando. Va a ser una sorpresa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a participar en él mi esposa Amanda Miguel y mi hija Ana Victoria. Y lo vamos a hacer antes de fin de año.